El gobierno federal descarta focos rojos en el proceso electoral de Puebla. En ese sentido sí tenemos ya un dispositivo preventivo precisamente para que pues alguna situación de inseguridad no venga a empañar un proceso electoral que esperamos y confiamos que Puebla sea el referente nacional. Un atraco más sin castigo en un restaurante de la capital. En esta ocasión tocó a las capuchinas en la colonia La Paz. En el cuarto aniversario de la muerte de 49 bebés en una guardería de Sonora, poblanos solidarios con los deudos. Intelectuales de América Latina ponen la atención en Olintla, Puebla, que enfrenta al poderoso Grupo México. Gracias por ver el video.